Este puente de diciembre, muchos ceutíes han aprovechado para viajar y desconectar de la rutina. En su mayor parte apuestan por enclaves de la Costa del Sol, la capital de España, para disfrutar del alumbrado y compras navideñas, así como viajes por Europa. Sobre todo van mucho a Madrid, la costa que está cerquita, que es un puente largo, pero no tan largo, y algunos que prefieren irse a los extranjeros, París, República Checa... También estos días Ceuta recibe turismo, impulsado también por las ofertas en las compañías de buques que operan en el estrecho. Con las ofertitas que tenemos ahora del 50% en los visitas de barco, la gente aprovecha para venir. El problema es que ahora la capacidad hotelera es menos, con el tema del hotel Puerta de África, pero vamos, se está anotando. Unos días que sin duda son el anticipo de la celebración de las próximas fiestas navideñas.